Hoy te quiero compartir los errores que se cometen al momento de asistir a un canal de televisión. Si tú has sido invitada a una entrevista que trates de algún tema en específico, te voy a recomendar los siguientes puntos. Número uno, de preferencia trata de omitir el verde, ya sea en el vestuario o en el sombreado, porque no sabes qué tipo de foro te va a tocar. Puede ser un foro que tenga una escenografía real o puede ser que sea uno virtual. Cuando es un foro virtual, en la parte de atrás tienen un fondo verde que se le llama green. Ese fondo verde en cabina, en producción, en todo lo que ustedes quieran, que está detrás de cámaras, ellos impactan una imagen. Entonces se ve como que si realmente existieron atrás, no sé, un edificio, mesas, etc, etc, pero realmente no existe. Entonces si tú llevas vestuario verde o sombreado verde, lo que vas a provocar es que tanto tus ojos desaparezcan como tu vestuario o toda la parte que abarca el color verde. Así que no lo lleves para evitarnos ese error y que al final te digan, discúlpeme, pero no puede entrar a entrevista porque ese color va a hacer que se consuma toda la parte de su cuerpo o la de sus ojos. Otro error que se comete en la televisión es traer muchas líneas, ya sean verticales o horizontales, porque esto provoca que las líneas, tú estás hablando y todo el tiempo se vea así. El movimiento, en este caso, las líneas se estarían moviendo de esta manera. Es importante que evites este tipo de líneas, tanto horizontales o verticales, porque si no se pierde la atención hacia lo que tú quieres decir. En vez de que te vean a ti, de lo que tú estás hablando, el tema que estás tratando, van a ver la parte de tu vestuario. Recuerden que depende del tipo de programa que ustedes vayan, es el tipo de arreglo que pueden presentar, tanto en el vestuario como en la parte del maquillaje. Pero para no cometer errores, traten de utilizar colores neutros, eso les va a evitar muchísimos problemas. Y recuerden difuminar bien la parte de la sombra, porque en televisión a veces, si ustedes lo ven en pantalla, el contraste se ve demasiado y la saturación de color también. Entonces, si tú traes un sombreado, por ejemplo, con un color rosita, tal vez en pantalla se vea incluso hasta rojo. Y eso es si lo traes bajito. Ahora imagínense, si no lo han difuminado y está completamente cargado, tache, se va a ver súper mal. Y en vez de que presten atención a lo que están diciendo, pues obviamente el punto de atención va a ser a la parte de sus ojos y el sombreado. Otro de los errores que cometen, se ponen demasiado iluminador. Cuando ustedes traen iluminador en la parte de arriba del pómulo, que es aquí, se ve demasiado brilloso, es como que si estuvieran sudando todo el tiempo. Entonces, descartado el iluminador para televisión, puedes utilizar polvos claros, como por ejemplo este, pero que es mate. Nada más que por la luz rebota demasiado, pero te da el mismo efecto de dar luz en esta zona sin proyectar precisamente ese brillo, porque los iluminadores contienen brillo. Entonces, si vas o eres invitado a algún programa de televisión, descarta completamente el ponerte iluminador. Muchas mujeres todo el tiempo, tal vez por los nervios, les están entrevistando y todo el tiempo están agarrándose el cabello y haciendo, entonces eso distrae. Y el mensaje que tú quieres transmitir, ya no se transmite al 100%, porque ya la atención va hacia la parte del cabello. Otro de los errores que se comete al momento de ser invitado en un programa de televisión, es estar jugando con su celular. O traerlo aquí en las manos, si están hablando y por los nervios, todo el tiempo están jugando con él, volteándolo, girándolo. O incluso si lo tienen en la mesa, todo el tiempo lo están tocando, entonces eso también distrae. Y bueno, estos son los errores que se pueden cometer al momento de acudir a alguna entrevista que te inviten en algún canal de televisión. Así que recuerda que me puedes seguir para más tips de belleza e imagen.